El Consejo Nacional de Universidades informó que se estará llevando a cabo diferentes asambleas informativas con el fin de brindar respuestas a los estudiantes que se han quedado sin casa de estudios tras la cancelación de la personería jurídica de la Universidad Hispanoamericana WISPAN. A partir de este miércoles, el Consejo Nacional de Universidades iniciará a ejecutar dichas asambleas con el fin de resolver la situación de la comunidad estudiantil de la recién clausurada universidad. Se les brindará respuesta académica a fin de garantizar la continuidad y o culminación de su formación universitaria, detalla el comunicado oficial. Las asambleas informativas se han convocado en distintos horarios para cada una de las sedes a lo largo de esta semana. Asimismo, se ha establecido una ruta para la continuidad educativa de estudiantes de la WISPAN en proceso de liquidación. El Consejo Nacional de Universidades será el encargado de asegurar la continuidad de los miles de jóvenes que desde el pasado 13 de diciembre han quedado en la incertidumbre con relación a sus estudios superiores. Según la publicación, a partir del próximo 31 de enero, los estudiantes estarían retomando las clases correspondientes al cuarto cuatrimestre del 2021 en las distintas modalidades a través de las oficinas del CNU. A pesar de que las autoridades se han comprometido en asegurar la continuidad y culminación de sus carreras, el manejo de la situación ha dejado preocupación e incertidumbre en casi 4.000 jóvenes que hasta el momento desconocen qué tanta validez tendrán sus títulos universitarios. La WISPAN era una sociedad que se estableció entre José Adán Bermúdez, directivo del extinto Partido Ciudadanos por la Libertad, y Leonardo Torres, un empresario que se había mostrado leal al partido de gobierno el FSLN. Marcos Medina, Noticias 12.